Música Llamado a santidad, pueblo de Dios Que con su sangre Jesús os compró Que desde el mundo del mar los sacó De esclavitud, de pecados libró Santidad, voy a Jehová, nuestro canto y lo or Santidad, voy a Jehová, mientras vamos a acción Sí, cantar, cantar, canción Santidad, voy a Jehová, sea por siempre Llamado a santidad, hijos de luz Con Jesucristo debéis siempre andar Con algo, manto, sin mancha o pecar Llena vuestra alma de espíritu y luz Santidad, voy a Jehová, nuestro canto y lo or Santidad, voy a Jehová, mientras vamos a acción Sí, cantar, cantar, canción Santidad, voy a Jehová, sea por siempre Llamada santidad, esposa fiel Espera siempre al Esposo y Señor Al cielo, al cielo eleva tu rocio y amor Hasta que en gloria aparezca el Manuel Santidad, voy a Jehová, nuestro canto y lo or Santidad, voy a Jehová, mientras vamos a acción Sí, cantar, cantar, canción Santidad, voy a Jehová, sea por siempre